Me he dado cuenta que siguen muchas personas comprando mediante plataformas chinas para adquirir componentes de su computadora. Así es, de este estilo de computadora, ¿ok? Entonces, pues, lo más importante es verificar las páginas más riesgosas chinas y en este caso tenemos a Wish, en la cual vamos a verificar cuáles componentes sí son reales y cuáles componentes podría decirse que son fake o que son unos componentes que no son lo que parecen, ¿ok? Porque esto es muy importante para que a ustedes no les pase absolutamente nada con su inversión porque quieran comprar algo desde China, lo hagan bien. Así que les voy a explicar totalmente cómo identificarlos y cómo ustedes se pueden liberar de esas compras chinas que luego les llegan, cosas que no son. Pero antes de eso, quiero recordarles, estamos haciendo un sorteo por los 800 mil seguidores en el cual vamos a regalar una computadora internacionalmente. En el primer comentario de este video van a ver el link para que ustedes vayan y participen. También, de todas maneras, va a estar en la descripción del video para que participen inmediatamente. Está muy sencillo y es interesante. Así que vayan, vayan, pero ahora sí vamos comenzando con este video. Y me pongo aquí en la computadora para ahora sí mostrar bien, pues. Y antes de que pronto se ponga a checar, les voy a recomendar una página que es nada más y nada menos, IORSDK, donde pueden encontrar licencias para activar su Windows y su Office a muy bajo costo. En verdad, cuestan absolutamente casi nada. Les recomiendo que paguen mediante PayPal de esa manera. De 100% segura e inmediata su compra. Yo fui chico de los comerciales, no fui pronto. Y ya me voy, que quiero saberlo de Wish porque luego compro unas cosas que luego no me llegan. Luego llegan cosas pequeñas, luego me llegan otras cosas que... Bueno, nos vemos. Ahora sí que se fue el chico de los comerciales. Ya tenemos aquí en pantalla la paginona de Wish. Y voy a darles unos tips esenciales para que ustedes identifiquen todos los productos y sepan perfectamente cómo en verdad adquirir así es lo que quieren. Porque luego adquirimos unas cosas que luego llegan pequeñitas y demás. Ha pasado, ¿eh? De hecho, ha pasado. De hecho, he visto en muchas... En muchas de las grupos de Facebook donde ponen que les llegaron así... Piden cosas para los carros o piden cosas así random para su casa, tapetes de yoga y cosas así de ese estilo. Y le llegan unas cosas pequeñitas. De hecho, una vez fue muy chistoso ver en un grupo de videojuegos en el cual era alguien que había pedido una silla gamer y le había ido a una silla pequeña, una silla pequeñita. Fue muy chistoso pero a la vez muy triste porque a la persona que le llegó, obviamente, no le hizo absolutamente nada de gracia pero todo va a ir aunado con el primer tip que les voy a decir. Los costos de cada una de las cosas. Ahí debemos de inmediatamente identificar. Porque algo que quiero mostrarles de este primer ejemplo es nada más y nada menos que en la portada tenemos aquí esto, 6 terabytes, ¿ok? Y vemos esto, dice 87% y vemos que dice desde 1951 pesos a solo 241 pesos porque todos estos son pesos mexicanos, escuchen muy bien. Entonces, esto sería como unos 12 dólares americanos. Lo que estoy viendo aquí es que, oh, un disco duro de 6 teras vale pronto, 245 pesos. No me importa, me espero a que me lleguen dos o tres meses desde Wish y listo. Qué chulada, ¿no? Qué belleza. Pero, pero, lo primerito que deben de ver es el precio, ¿ok? El precio es algo esencial porque dicen 245 pesos cualquier disco de 6 terabytes ni de broma va a costar eso. Entonces, ustedes pues ya son un poco más abusadillos. Ustedes van a decir, oye, pronto, pues ahí dice específicamente enclosure, hard disk drive high speed transmission, ¿ok? Y ahí dice, pero en la parte de fuera, ¿ok? Aquí no dice que es un enclosure. Si se fijan, solamente dice max support, que bueno, el máximo de soportes está bien. Desde ahí también, si son muy abusadillos, pues no van a tener ese problema. Pero, el detalle es de que a primera impresión, normalmente dices 6 teras, 245 pesos, comprar. Te metes, le das comprar, ya no lees nada más, a lo mejor seleccionas el color y le das comprar y vámonos. Eso es lo que suele pasar mucho. Y desde primera instancia les digo, hay que empezar a buscar coherencias de precios. Porque sí, podemos encontrar las cosas más baratas, obviamente, pero, pero tampoco tan exagerado, ¿ok? Entonces, el primer tip que les tengo es eso, porque podemos verlo en varios aspectos, como por acá. Vamos a ver esto. Tenemos tiras de LED RGB y tenemos periféricos. En este caso, ¿ok? Vemos el teclado y el mouse gamer, ¿ok? Entonces, aquí en este caso, 286 pesos. Vean ese RGB, pues, obviamente, les va a llamar mucho la atención porque también dice desde 1315. Aquí, entonces, nosotros ya partimos de lo del precio, ya sabemos, decimos 286 pesos, un clic, teclado y mouse. En este caso, sí pueden ser reales. ¿Por qué? Porque no solamente se dejen llevar por la imagen, que sea demasiado llamativa. Esto significa que por su costo va a ser un componente que no va a tener buena calidad y que se va a descomponer en un corto tiempo. ¿Cómo puedo yo asegurar esto? Obviamente, por su precio. Entonces, con el primer tip que tenemos, también debemos identificar este tipo de cosas, mi gente. Que puede ser que de la nada se nos vaya, se nos vaya nuestro presupuesto en comprar este tipo de cosas y decir, ¡Ay, está baratísimo, derecho peches y al mes ya no tengo nada! Puede ser, puede ser. Y qué voz tan curiosa me salió, mi gente. ¡Qué voz tan curiosa me salió! Pero ahora sí, continuando acá con el teclado, pues se pueden dar cuenta que puede ser una buena opción, ¿eh? Puede ser una buena opción y que van a tener, van a tomar el riesgo totalmente. Entonces, con el costo, eso es lo primero, ¿ok? Eso es lo primero. Ahora, vámonos. Vámonos con el segundo tip que es muy importante. Saber leer, ¿ok? Saber leer todas las especificaciones. Aquí en este caso sí nos está diciendo, equipo de juego guiado por arcoiris, que eso está muy extraño, que debería decir RGB, con teclado y ratón con luz de carga USB para PlayStation, Xbox One, Shin y bueno, de hecho ni dice que es para computadora. Pero al final de cuentas, pues es USB, las computadoras va a agarrar cualquiera. En ese caso, no se preocupen. Pero vamos a buscar más componentes para este segundo tip de leer las cosas bien, ¿ok? Ventiladores, ok, aquí vámonos. Aquí vámonos con las tarjetonas de video. Aquí el segundo tip es de leer bien, pero en este caso, ¡pum! 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 Tenemos algo que ya nosotros vivimos, de hecho ya si pudieron haber visto el video tal vez, aquí en el canal ya probamos y reparamos, ¿qué hicimos? Ok, tenemos una tarjeta de video en la cual, ahí les va, dice que es una GTX 1050 Ti y cuesta solamente $1,056 pesos. Metemos el primer tip, $1,056 pesos desde $6,550, entonces es una 1050 Ti, entonces la adquiero, ¿no? Pero en el primer tip dijimos, cuidado con el precio. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos y buscamos rápidamente GTX 1050 Ti, ¿ok? Y vemos sus costos. Vemos sus costos, $4,000, $3,000, ¿ok? Entonces inmediatamente, ¡pum! 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 Nos alerta con el precio. Está demasiado barata, cuesta una cuarta parte, no creo que sea algo original, que sea algo que en verdad sea lo que diga. Entonces, ok, nos vamos ahora al apartado de leer, que es nuestro segundo tip. Tenemos 2020, New High Quality, GPU, desde ahí, desde ahí sabemos que esto empieza con mentiras, porque no es una tarjeta, ni de broma, del 2020 es una tarjeta que tiene ya cuatro años en el mercado, estamos hablando que salió por ahí en el 2016, si no mal recuerdo, ¡eh! Hace tanto tiempo salió, 2016 para 2017, si no mal recuerdo, ¡guau! ¡Cuánto tiempo! Pero, pues aquí dice, nueva tarjeta de video de alta calidad, 1050 Ti, 128 bits, 4 gigas, TDR5, o sea, pone muchas, muchas especificaciones y demás, cuando el detalle más importante, cuando estamos leyendo, es que pasemos nada más y nada menos al tercer tip, es ver los componentes físicamente en las fotografías. Aquí, pues lo analizamos y, pues bueno, pues podría ser, ¿eh? Totalmente podría ser una 1050 Ti, pero con sorpresa. Si ustedes buscan fotos, GTX 1050 Ti, ok, imágenes, ok, buscan imágenes, busquen las conexiones, tenemos DBI, HDMI, DisplayPort, ok, lo mismo, DBI, HDMI, DisplayPort, entonces busquen esas conexiones, o pónganle conexiones, pónganle conexiones y aquí les va a aparecer, ¿ok? Hay muchísimos hermanos en la plataforma como Profesional Reviews, hay muchísimos que suben los ceros, que suben las fotografías de estas, entonces, pues no van a tener complicación para darse cuenta que ninguna trae VGA, ninguna de estas trae VGA, entonces en el tercer tip que les estoy pasando, vean las fotografías e investiguen, ¿ok? Ninguna trae VGA y con eso, ¡pum! Estamos yéndonos al otro lado, estamos ya descifrando totalmente que esta no puede ser posible que sea una 1050 Ti, que hay que tener mucho cuidado. En el apartado del seguir leyendo, que es el segundo tip, leer muy bien, pues hay que verificar todo lo que dice acá y si concuerdan las especificaciones con las 1050 Ti que hay en el mercado. Ok, eso por parte de las tarjetas de video, como en este caso, vean esto, de otra 1050 Ti en $1,700 pesos, ¡pum! VGA. Cuando nosotros trajimos y compramos una de Wish, nos dimos cuenta que era una GTS 450, una tarjeta de hace nueve, no, hace más de diez años, es una tarjeta algo vieja, como unos nueve años, nueve, diez años, si no mal recuerdo, una GTS 450. Y aquí, bueno, aquí no lo dice en inglés, no lo dice más normalón, pero con eso, ¡pum! Estamos totalmente del otro lado. En cuestiones de periféricos, vamos a buscar teclados para darles más opciones. Cuando veamos teclados, hay que leer perfectamente qué especificaciones tiene. Los mecánicos y demás, entonces, sí va a ser un teclado con un poco más de durabilidad, pero todos los que encontramos en estas plataformas son de baja calidad, para que ustedes tengan una buena idea. Ahora, hablando de tarjetas madre, moviéndonos a otro apartado, ¿ok? Aquí tenemos el resultado y vemos que hasta nos aparecen unos relojes, unas buenas copias de los relojes Citizen por acá. Y vemos esto, tarjetas madre X79 LGA 2011. Aquí en este caso, en tarjetas madre, para ellos es algo complicado hacer lo mismo que hacen con las tarjetas de video, porque no van a poder enganchar tan fácilmente a la gente. Y aquí, obviamente, debemos de tener una compatibilidad de sockets, una compatibilidad de temporalidad, de cuando salieron las tarjetas madre, de que salieron los procesadores, porque si no, no te pueden vender otra cosa que no son, porque no va a haber ni la compatibilidad. Entonces, en este caso, tarjetas madres, pues sí, bien especificado X39, pues ya es una plataforma muy vieja, pero que podemos poner otros procesadores SEO, podemos poner procesadores de alta gama. En este caso, todas las tarjetas madres que encontramos, se dan cuenta, son de gamas algo viejas. Y vean eso, yo no adquiriría ni de broma, ni de broma, algo que tiene un papel ahí. Vean eso, tiene papel justamente en el socket, ¿qué demonios hacen los de Wish? No puedo creer. Pero bueno, y también los costos son muy altos, LGA 775, son para procesadores Core 2 Duo, Core 2 Quad, son ya muy, muy viejas, ¿ok? Ahora, almacenamiento, SSD, también aquí, también aquí hay que tener mucho cuidado. Porque ahora, tenemos aquí ya todo, todo lo de las memorias, que se pueden dar cuenta que aparecen memorias, tenemos SSDs, tenemos unidades externas, SSDs de 2.5, tenemos SSDs que podría ser conexión M.2, pero, ¿qué es? ¡Oh! NVMe. Estos hay que tener también mucho cuidado, que he estado viendo muchos que dicen que son NVMe, pero los cuales, pues, cuando nosotros buscamos bien las especificaciones, nos damos cuenta que traen especificaciones de SATA. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la adquisición de cada uno de estos, e investigar, por su parte, cada uno de estos, porque este es un Samsung, entonces debe ser reconocido, y debemos de verificar el modelo que nos están vendiendo. Si se dan cuenta, no hay un solo número de parte en ningún lado, más que en la fotografía. Entonces, podríamos investigar el número de parte que tiene la fotografía, y ver si sí es NVMe, si sí es una unidad de estado sólido original de Samsung, porque en ese caso, pues, Samsung te vas a la sencilla, y Samsung es buenísimo. Y hay otros casos, como en estos, que tenemos NVMe, supuestamente de un Tera, pero que son de menor calidad, ¿ok? ¿Qué diferencias hay? Hay que investigarlos, esto es un poquito más a profundidad, porque este sí es más real, pero tenemos que buscar qué tipo de chips utiliza, durabilidad, qué tanto tiempo nos lo garantizan y demás cuestiones. Tengan mucho cuidado, que también vienen desde China, así que para cuestiones de garantías y demás, devoluciones de dinero, pues, se hace un poquito más complicado todo este sistema, ¿ok? Entonces, nosotros hablando de unidades de almacenamiento, fuentes de poder, vamos a ver, pues, en las unidades de almacenamiento podemos encontrar que sí hay de muchos estilos, entonces, lo único que tenemos que identificar es totalmente su calidad, porque sí, pues, hay muchas que son reales, pero en este caso, una fuente de poder, esto no lo veo nada mal, el costo está bien, las cotejas, con los tips que ya te di, cotejas en web, ves que dices, ah, pues, hay muchas de este estilo, acá en este caso, con su certificación y todo eso, pero hay que buscar qué calidad tienen. Entonces, ahora sí que ya tenemos estos tres tips, vamos a resumirlos para que ustedes queden súper, súper claros con toda esta información. El primero de ellos es ver el precio, cotejar el precio con lo que hay en la web es sumamente importante, ver qué tan más baratos están y normalmente va a ser buscar que estén un poquito más baratos de lo que normalmente lo encontramos, porque vienen desde China, tampoco van a ser que estén totalmente regalados porque ahí sí va a haber un problema, ¿ok? El segundo, leer bien las especificaciones, por favor, aún así que les llame mucho la atención, lean bien, verifiquen, cotejen también en Google toda esta información para que ustedes puedan descartar que sea completamente real. Y por último, súper importante, verificar en las imágenes, números de parte, cómo está formado el producto y cotejarlo también con los productos que ya encontramos en nuestra ciudad. Entonces, estos tres tips son esenciales, ustedes los van a poder llevar a cabo súper fácil y muy rápido y no van a terminar perdiendo su dinero. Pero ahora sí, eso es todo de este video. Recuerden que estamos haciendo el sorteo, el link nada más y nada menos que en el primer comentario y en la descripción. Y eso es todo. Su servidor Proto fue el que estuvo acá y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.